Max Verstappen recibió un nuevo trofeo del Gran Premio de Hungría 2023 tras el incidente en el podio donde Lando Norris causó que el trofeo original se rompiera. La empresa Randy Porcelan Manufactura ZRT entregó la réplica del trofeo al campeón, acompañado por Norris, quien recibió la factura del costo de la réplica. Verstappen compartió el momento en Instagram con el mensaje está arreglado y bromeó diciendo Lando no puede tocarlo. En el Gran Premio de Hungría, Norris terminó segundo y durante la celebración en el podio su apertura de champán provocó la caída del trofeo original. Ambos pilotos se tomaron el incidente con humor y Norris se disculpó posteriormente con Verstappen. Las piezas artesanales de Porcelan Ecas por Naerendi Porcelan Manufactura ZRT son elaboradas meticulosamente a mano. El proceso de producción lleva aproximadamente seis meses y el valor de cada jarrón trofeo ronda los 40.000 euros, lo que sería, con todo, superpeso, unos 745.400 pesos mexicanos. El próximo objetivo de Verstappen en el GP de Italia es lograr su décima victoria consecutiva y, de lograrlo, establecer un récord en su carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!